Hola amigos, bienvenidos a su canal Espinosa Adventure y el día de hoy les quiero mostrar como hacer rappel en 6 simples pasos ya yo me encuentro aquí en el sitio donde pretendo bajar esto es como una especie de colina bastante empinada tiene más de 50 grados de inclinación y ya he seleccionado mi anclaje o mis puntos de anclaje que van a ser estos dos árboles uno va a ser mi anclaje principal y el otro será mi anclaje principal el de seguridad que vendría siendo el de atrás están en muy buena condición y no creo que vaya a pasar nada y estos 6 simples pasos son muy muy fáciles una regla que yo he aplicado por mucho tiempo y me ha funcionado el primero vendría siendo anclar la cuerda como ven ya yo tengo la cuerda aquí y tengo los puntos ya hechos el segundo vendría siendo desplegar la cuerda en este caso no la puedo desplegar porque ya que no la puedo lanzar todo el recorrido la voy a llevar en mi bolso y en la medida que vaya bajando ella se va a ir desplegando pero ese vendría siendo el segundo paso desplegar y normalmente en los saltos donde es una caída vertical en el vacío la pueden desplegar fácilmente el tercero vendría siendo encordarse que es cuando ya pones tu equipo en la cuerda y lo adhieres piensa que sea el descendedor tipo 8 grigri, raperrac, cualquiera que tengas el cuarto ya vendría siendo bajar el quinto es llegar al sitio en este caso vendría siendo más o menos al nivel donde está ya la carretera que se ve por allá y el último paso es liberarse del sistema muy importante porque he visto muchas veces que la gente llega al sitio y ya cuando llegan empiezan a correr porque están en su ruta, en la aventura y se les olvida desengancharse y que están todavía atrapados en el sistema y les toca tomar más tiempo para liberarse entonces ya estamos listos acompáñenme les voy a mostrar desde el principio ok amigos ya nos encontramos aquí nuestros dos puntos voy a empezar a hacer el anclaje lo que voy a hacer son dos nudos valles trinques no necesito ningún tipo de cinta ni material adicional porque estos son anclajes naturales esto no va a dañar la cuerda esto es madera ahora si fueran piezas de concreto que tienen curvas curvas muy pronunciadas o esquinas filosas allí sí necesito usarse otro tipo de material o protectores de cuerda pero aquí podemos amarrar directamente ok así que vamos a empezar ok 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 bien ok Gracias. 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 Ok amigos. Les quiero mostrar aquí un poquito más con detalle. Este va a ser mi anclaje principal. Aquí está mi nudo valles trinque que ya lo he puesto en el árbol. Y este vendría siendo mi segundo punto de seguridad que es otro valles trinque que le puse aquí un nudo de seguridad. Entonces una vez que ya esté listo lo que voy a hacer es montarme en mi mochila, ponerme en mi mochila y por el lado derecho va a estar la abertura por donde va a ir saliendo la cuerda una vez que ya esté bajando. Bien. Entonces ya estamos listos. Acompáñenme a saltar. Bien. Y amigos ya estamos listos. Ya estamos en el paso número 3. Ok. Yo lo voy a hacer de nuevo pero ahorita quería que lo vieran desde este ángulo. Tengo mi mochila montada como pueden ver acá. Y mi cuerda está saliendo por este lado. Si. Si lo pueden observar ahí la abertura de la mochila está por este lado. Como yo soy mano derecha. O como vendrían dirían en inglés right handle. Yo tengo la abertura del bolso por acá y la cuerda se va a ir desplegando por este lado. Si. Ya aquí estaríamos en el paso número 3. Y ya vendríamos yendo para el paso número 4 que vendría siendo bajar por esta ruta. Como siempre les digo. La seguridad ante todo. Guantes. Casco. De hecho yo lo estoy usando ahorita. Lo que pasa es que la cámara la tengo adherida al casco. Y bueno me lo quité un momento para mostrarles. Y bueno. La seguridad ante todo. Esto es la manera o esta es la manera en la que se debe utilizar el bolso con la cuerda plegada adentro. Una vez que vamos a saltar. Esta es la manera correcta de hacerlo. Y bueno la razón es muy obvia. No puedes tirar la cuerda de aquí hasta la ruta por allá para desplegarla. Así que la tienes que desplegar en la medida que vas bajando. Entonces acompáñenme. Voy a repetir este proceso ya desde otro ángulo. Para que lo vean como es que uno se. Se encorda aquí todo esto. Todo esto que hice. Pero. Me interesaba mostrarles esta parte ok. Ok amigos. Aquí estamos. Aquí estamos de nuevo. Ok. Vamos a proceder. A. Vamos a proceder a hacer aquí el encordaje. De nuestro equipo. Ah fuck. No salió bien. Ok amigos. Aquí estamos. Vamos a proceder a hacer el encordaje. De nuestro equipo. De nuestro material. En este caso estamos utilizando. Un descensor tipo 8 de rescate. Y. Esta es la manera correcta de hacerla. Nunca la saquen del. 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 Del arnés. Para sostenerla en su mano. Y hacerlo en el aire. Porque si se les cae. Pierden el equipo. Entonces ahora necesitan otra manera. De cómo bajar en rappel. Y les toca hacer un. Un. Un nudo de mula. Un nudo dinámico. Y si no lo saben hacer. Es sumamente peligroso. Improvisar. Porque si montan más la cuerda. En el viner. Se les puede salir. Entonces. Es más. Más complicado. No vale la pena ese riesgo. Esta es la manera correcta. Como presten atención. Con el. Con el. El. De sensor metido. En el viner. Tal como lo ven. Acá. Verdad. Peren. Y les enfoco un poquito mejor. Ajá. Ahí mismo. Van a meter la cuerda. Por encima. No importa si es por encima o por abajo. Lo importante es que lo hagan. Así como les estoy mostrando. Con el equipo metido en el sistema. Una vez que lo tengan metido. Allí lo saca. ¿Saben por qué yo hago esto así? Porque miren. Si se cae. Queda ahí mismo. Y si ustedes están en una caída libre. El equipo les queda colgado No lo van a perder Así que háganlo como les digo Y será una excelente recomendación Y una excelente medida de seguridad para ustedes Ya estamos listos Siempre fíjense en la marca Del mosquetón Si está en rojo es porque está abierto Ciérrenla Y ya en este punto Tenemos ya los guantes listos Todo listo Vendríamos a pasar al paso número 4 Que sería bajar Ok, aquí empezamos a bajar Nunca, nunca suelten La cuerda, ok Usen las dos manos para irla sacando del bolso Porque acuérdense que está un poquito apretadita en el bolso Pero miren cómo funciona Este ya vendría siendo el paso número 4 Fíjense cómo hay plantas Cómo hay vegetación Cuando uno tira la cuerda En una bajada como esta La cuerda se enreda Y créanme que es después complicadísimo Cuando la tienen que recoger Y está enredada Y ni la pueden terminar de desplegar Ni la pueden subir Porque se les enredó con algo Así que Esta manera es la mejor Fíjense cómo vamos Y vamos bajando Poco a poco Ok Siempre fíjense Donde vayan pisando Vayan mirando hacia atrás Si ustedes van solos Pues Bajarán Y llegarán al sitio Obviamente Necesitan su cuerda Necesitan recuperar su cuerda Hay una técnica Para recuperar la cuerda Desde el suelo Eso se las voy a enseñar En otro video Ya que Es otro tipo de De anclaje El que hay que hacer Y sencillamente Se jala desde abajo Y listo Se recoge completamente Ok Voy a asegurar En este punto Mi cuerda Ya que Necesito desplegar Un poco más La cuerda Para ir más rapidito Como pueden ver Mire Sale muy fácilmente Del bolso Lo único es que Necesito desplegarla Para no estarla Jalando En cada paso Que doy Y ya como está Un poco más despejado El camino Se puede hacer Pero si ven allá Con todas las plantas Y eso Es más complicado Ok Que doy Que doy Voy a asegurarla de nuevo Para sacar un poco más de cuerda Esto que estoy haciendo aquí es un bloqueo Un bloqueo del descensor Tipo 8 Esta es la manera de bloquearse Aquí podemos estar tranquilamente parado Y podemos soltar la cuerda No se preocupen por las torsiones en la cuerda Eso pasa a través del descensor Lo único que no va a pasar a través del descensor Es algún nudo De algún tipo que se les haga Por eso tienen que ser muy cuidadosos Cuando la pliegan en el bolso Yo les voy a mostrar como hacer eso Pero tengo que hacer un video específicamente para eso Y es muy fácil Pero hay que tener mucho cuidado con eso Estas torsiones son normales Y cuando tienen mucha cuerda en el bolso Pues siempre ocurre Pero no importa Eso pasa a través del descensor Como pueden ver Solamente tienen que jalarla un poquito Y esas torsiones desaparecen Porque no están de manera No estoy de manera Pero no están de manera No está un poquito Ok, ya casi llegamos Este ha sido un recorrido De aproximadamente Algunos 50 metros Por eso tienen que estar muy seguros Más o menos Cuando pongan la cuerda Si ustedes saben que el recorrido es de 50 metros O de 40 metros Siempre pongan 10 metros adicionales Porque ustedes no están seguros de cuánto De cuánto es La única manera de saberlo es cuando ustedes salgan En un edificio, que ustedes saben que por ejemplo Cada piso tiene por ejemplo 3 metros Ustedes calculan, son 50 pisos Bueno, ya entonces Ya saben la cantidad de metros que necesitan Ok Ya aquí nos falta bastante poco Y como está disminuyendo La inclinación Necesito Que pase más fácil la cuerda Porque la tracción se hace más dura Sí, ya estáis ya casi casi llegamos faltan algunos 10 metros y ya voy a desplegar ya toda la cuerda ok seguimos ok como pueden ver una vez que la despliegan y la tienen afuera es mucho más fácil hacer el recorrido ok mis amigos ya hemos llegado al sitio así que ya llegó la hora de nuestro paso de número 5 que vendría siendo llegar si ya llegaron al punto en este caso vendría siendo este mi punto ya estoy bien cerca de la ruta de la carretera sencillamente lo único que me queda es liberarme para liberarnos es el mismo procedimiento pero al revés van a abrir su viner o su carabiner o el mosquetón si y van a voltear el descendedor de esta manera si lo vieron la razón es la misma si se les cae lo voy a dejar caer fíjense como queda en la cuerda no se va para ningún lado esto es súper importante saberlo ok ok una vez que lo voltean ya lo tienen acá miren como como tienen que liberarse nada más le van a dar la vuelta por este lado a la cuerda y ya quedamos totalmente libres del sistema si y si tienen el bolso de cuerda el plegado allí lo que hacen es soltarse el bolso y continúa ok amigos ya hemos llegado aquí a la cumbre como pueden ver pueden ver la cuerda desplegada pueden ver todo lo que se ha hecho lo que fue el anclaje el equipo que utilizamos un arnés de cintura un mosquetón y un descendedor y recordando las seis reglas o los seis pasos básicos para hacer rappel vendría siendo anclar desplegar encordarse bajar llegar al sitio y liberarse con la excepción en este caso de que tuvimos que usar un bolso de cuerda y al mismo tiempo que bajábamos desplegábamos pero básicamente es lo mismo ok si ustedes recuerdan estas reglas siempre se les va a ser muy sencillo pueden abreviarlas la primera letra de cada palabra y se les va a ser mucho más fácil recordarla ok esto ha sido todo en este video si te gustó regálame un like y si deseas estar al tanto de los demás videos y demás técnicas que voy a estar haciendo puedes inscribirte te eres bienvenido nos vemos en la próxima aventura chao chau Gracias.